un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy vamos a comentar sobre las peleas de este fin de semana y voy a comenzar por la cartelera de carson california donde el mexicano de la división super gallo y campeón del consejo mundial de boxeo rey vargas retuvo su título en su quinta defensa frente al japonés tomó que cameda en una pelea mucho pero mucho más cerrada de lo que nos mostraron esas increíbles anotaciones finales de 117 a 110 esta fue la quinta defensa de vargas y en otras ocasiones he mencionado a rey vargas como uno de esos campeones que se ha sabido mantener con su título pero que no ha brillado mucho realmente o sea es de esos campeones que vencen retienen su faja pero no suena mucho o porque sus defensas no son frente a los mejores oponentes o porque su estilo no es del mayor agrado del público y en cierta oportunidad dije que ya era hora de que rey vargas demostrara su verdadera calidad ante rivales más peligrosos ayer retuvo su título ante un japonés cameda que a mi entender estuvo mejor durante la primera parte del combate buscando siempre la pelea en la corta con un vargas amarrando bastante y desplazándose mucho ya después de esa mitad vargas mejoró al usar combinaciones al cuerpo y su ya debido a su a su largo alcance no obstante si hacemos un resumen general de la pelea el mexicano se mantuvo evasivo y amarrando a un cameda que tal vez sin mucha técnica no dejaba de buscar el combate y si bien como dije después de la mitad vargas marcó más cantidad de golpes tampoco dejó de recibir durante todo el combate no pocos golpes del japonés tanto en ganchos como en volados de todos modos tal vez ante una pelea cerrada la categoría de campeón lo haya favorecido con los jueces pero repito su victoria de ayer no fue nada convincente y no tuvo que ver realmente con esa puntuación si observamos la carrera de vargas podemos percatarnos de que todas sus peleas después de haber obtenido el título han sido por decisión y eso nos podría demostrar que en estos momentos no es tan fajador y ayer esto se manifestó pues se estuvo desplazando durante toda la pelea incluso el mismo al final declaró que no fue una lucha sangrienta sino inteligente y parece que desde hace rato ya trae ese lema y después de su no convincente victoria de ayer muchos pensaron en el nombre de Guillermo Rigondeo por supuesto quien después de ganar en una eliminatoria del consejo de acuerdo a este organismo quedaría como retador mandatorio para el que venciera en la pelea de ayer o sea que estaría el plato servido para un combate entre un Rigondeo que está usando un nuevo estilo para venderse mejor y un rey vargas que parece haberse convertido en más elusivo que antes y que se apoya en su gran alcance o sea que los papeles se podrían invertir aquí tal vez para bien del público sin embargo parece que vargas no quiere nada con el cubano pues antes de la pelea estuve mirando algunas entrevistas y cada vez que le mencionaban el nombre de Rigondeo evadía el tema o decía no interesarle y pienso que sea una reacción de él propiamente porque a nacho beristain su entrenador también se le ha preguntado sobre la posibilidad de enfrentar al cubano sin embargo beristain simplemente se ha limitado a responder que si es una mandatoria habría que cumplirla pero parece que vargas no piensa igual y veremos hasta dónde llega la autoridad del consejo porque ya vargas ha anunciado su interés para unificar contra daniel román por cierto un rival que si podría ser más peligroso que los que ha enfrentado hasta ahora y que incluso creo que podría complicársele bastante lo de román sería una buena opción pero al optar por esto con la consabida justificación de unificar para evadir una mandatoria me da que pensar que si el consejo mundial de boxeo lo presionara podría ocurrir lo que casi siempre ocurre la evasión al saltar a la división superior es cierto que entre mexicanos como él dice siempre será una opción atractiva pero una pelea contra Rigondeo como el Rigondeo que se presentó en su pelea anterior estoy seguro pero seguro de que vendería muchísimo más y sería más atractiva que una contra román sin dudas espero que vargas no haga lo mismo que hizo en su momento leo santacruz y repito sin dejar de reconocer que contra román sería una magnífica opción con Rigondeo en la mandatoria sería mucho mejor para todos tal vez no para él en otras peleas de esta cartelera de california dos de los mejores prospectos mexicanos cayeron sorpresivamente por nocao ante sus rivales el primero fue el talentoso eduardo roque hernández en los super plumas quien era el favorito pero fue noqueado en el primer round por el venezolano roger gutiérrez tras una combinación sellada con una derecha recta demoledora a eduardo se le ha estado llevando muy bien su carrera incluso el rival de ayer era como otro escalón para llegar a encuentros más importantes pero ya lo he dicho en la confianza está el peligro y el venezolano tiene muy buena pegada hay que emplear más la defensa y cuidarse algo parecido le ocurrió a diego de la olla en los super gallos quien también fuera noqueado en el sexto por el californiano ronnie ríos diego era el favorito y perdió su invicto fue una pelea de buenos intercambios pero ríos llevó la mejor parte y de la olla no se pudo quitar nunca de encima esos ganchos que le entraron como agua hay que mejorar la defensa por su parte en otra cartelera allá en newark otro talento el estadounidense shakura stevenson en los pesos plumas derrotó por nocao en el tercero al mexicano alberto guevara al final stevenson dijo que ya era hora de que su promotor le gestionara a los campeones de la división para enfrentarlos y el viernes allá en japón ryota murata recuperó el título regular de la asociación mundial de boxeo en los medianos que había perdido en octubre ante el estadounidense rock brand quien aquella vez prácticamente le había ganado todos los rounds al japonés y salía como favorito pero en esta ocasión murata salió con todo a desquitarse ante su público y no dejó hacer nada al rival al punto de que el árbitro tuvo que detener la pelea en el segundo round por la marcada supremacía del japonés ante un indefenso brand y por último también en japón en los mini moscas el local ken chiro derrotó al filipino jonathan taconi por nocao técnico en el cuarto y retuvo su faja del consejo mundial de boxeo para el sábado que viene tendremos la de paquiao contra storman en lo que se piensa sea la mejor cartelera del año hasta ahora muchas gracias quiero saludar hoy al amigo ab azteca campeón allá en kansas al amigo carlos villadiaco y al amigo sergio rangel allá en méxico nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y y y y y y y y Gracias por ver el video.